Vamos arriba con las informaciones, como les dije al principio, hay una fecha de pago de los 2.000 pesos que se encuentra en un portal del día 7 con el Ministro de Hacienda. En breve les voy a dar detalles, pero yo creo que eso no es cierto y si es cierto es una mala noticia, pero para mí eso es un error. Primero, vamos a entrar en la programación, ¿verdad? Como estamos acostumbrados. Hoy es un día extraordinariamente especial porque hoy se encuentra de cumpleaños. Nada más y nada menos que la nieta de Libis Rodríguez, una fiel seguidora nuestra de hace mucho tiempo. Así que, felicidades para Emily Pérez Esquea. Emily, que Dios te bendiga y te llene de muchas bendiciones. Feliz cumpleaños, que lo pueda pasar junto a tus familiares. Tu abuela te felicita y te quiere muchísimo. Así que, ya tú sabes, los heladitos por ahí, los bizcochos y los regalos, esperemos que sobren en su día. Felicidades, Emily. Entonces, señores, siguiendo con la programación. Vamos a ver qué tenemos por acá en el día de hoy. Miren, por más que uno no quiera hablar de estos temas, de esos temas que tienen que ver con los nacionales artianos, nos vemos obligados a hablar diariamente de esos temas. Escuchen lo que está sucediendo ahora. Obra en Bávaro, están en riesgo por repatriaciones de artianos. Usted sabe lo que está pasando en Bávaro. En Bávaro, la mayoría de los trabajadores son artianos, en todas las áreas. Eso es como el arti dominicano en Bávaro, para que tengan una idea. Una zona turística que en donde debería tener mayor presencia la dominicanidad. Miren lo que sucede. Pero usted sabe por qué pasa eso. Porque los empresarios y los comerciantes, los empresarios, los constructores, mejor deciden pagar mano de obra barata, antes que pagársela a un precio justo a un dominicano. Porque los dominicanos no trabajan por porquería. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. No es verdad que el dominicano no trabaja construcción. Sí trabaja construcción. Hace un tiempo, Bávaro, Punta Cana y todas esas zonas trabajaban dominicanos en el área de construcción de todas las provincias y municipios. Recuerdo eso, que de diferentes lugares se trasladaban a Bávaro. ¿Me entienden? A trabajar construcción. Y volvían a sus hogares quincenal y de manera mensual. Y de manera mensual. Entonces, señores, eso es lo que está sucediendo ahora. Eso es lo que está pasando ahora. No quieren pagar un salario justo. Y por eso están pidiendo que no se lleven a los artianos. Que les paguen lo que cuesta el trabajo. Para que ustedes vean los dominicanos trabajando en todas las áreas. Entonces, siguiendo por acá, les voy a mostrar un formulario del Ministerio de Hacienda, señores. Ese formulario que les estoy mostrando ahí, del Ministerio de Hacienda. Es un formulario que se utiliza para crear, o sea, para crear usuario en la página de Hacienda. Y así, y así, las personas que se han registrado o han solicitado pensión, le pueden dar seguimiento más fácil. He hablado muchísimo de esto, ¿verdad? Y nada, pero, como le dije anteriormente, el que quiera, el que quiera conocer más de este formulario y también de subsidios de envejeciente a través de CONAPE, pues que me escriba por Instagram. Siguiendo, entonces, con los temas, señores, vamos a continuar. Tenemos un comentario por acá. Tenemos un comentario que dice lo siguiente. Presten mucha atención, que por algo yo lo estoy poniendo. Dice, hola, santo, buena tarde. Ya fui a la oficina de ADE y me revisaron, y me revisaron. Ellos dijeron que está todo bien, que no hay sanciones, que en el mes pasado muchas tarjetas tenían problemas para consumir el bonogás y también aliméntate. Ya se les refleja. Miren, señores, ¿por qué yo muestro este, ¿por qué yo muestro este comentario? Porque nosotros denunciamos en diversas ocasiones de muchas tarjetas con fondos insuficientes. Muchas personas, cuando les apareció su fondo insuficiente, pensaron que era que lo habían sacado del programa. Y no es así. Había un problema con los fondos insuficientes para muchos beneficiarios, o posiblemente no le pagaron y no le pagaron y dijeron que fue un problema. ¿Comprende? Pero yo creo que fue que no le pagaron. Pero para que se entienda, no fue que lo sacaron, que sí han sacado a mucha gente del programa, pero no fue que lo sacaron. Entremos ahora. Señores, el bono a mí lo siguen pagando. El bono a mí lo siguen pagando. Y quiero aprovechar. Quiero aprovechar para recordarles que no es que estén pagando el bono a mí nuevamente. El bono a mí no se paga mensual. El bono a mí se paga a inicio del año escolar. Lo que pasa es que a veces se extiende el pago hasta dos y tres meses. Y le están pagando a lo que no le pagaron al principio. Entiendan esa parte. Esperamos que esta información les sirva de mucho. También en los últimos días le estuvieron pagando a los últimos que se registraron. Para aquellos padres que todavía sus niños no han sido incluidos en el bono a mí. Déjenme decirles que ya no hay tiempo para incluirlo. Tienen que saber que solamente cuando lo van a pagar al principio habilitan la página para aquellas personas que todavía no están incluidos que se han agregado. Después cierran la inclusión. Pero eso no está disponible. La página está disponible para verificarse pero no para incluir a nuevos. Entiendan eso. Y ayer hubo muchísima confusión. Señores, ayer hubo muchísima confusión con el pago con el pago con el primer pago de cuándo sería el primer pago del aumento de los 2 mil pesos. ya nosotros ya nosotros anoche aclaramos que en una entrevista Gloria Reyes dijo que primero había que esperar primero había que esperar la aprobación la aprobación de la reforma fiscal ya fue ese proyecto de ley fue entregado en el día de ayer a la Cámara de Diputados. Es posible que en este mismo mes sea aprobado porque lo están revisando y el gobierno quiere que toda esas toda esa decisión o sea la reforma fiscal que comience en vigencia a principio de enero ¿verdad? a principio de enero entonces si es para comenzar a principio de enero que no se vengan con el cuento de creer que en un momento le voy a explicar algo que le voy a mostrar ellos no pueden venir con el cuento de creer que el aumento que ellos plantean para las personas que tienen vehículo propio que haya que pagarlo ahora en diciembre a fin de año si la reforma fiscal entrará en vigencia en enero entonces pues que el primer pago del aumento del valvete que sea el próximo año no este que no se vengan con ese cuento porque le van a querer meter el aumento ¿verdad? del valvete este mismo año y yo quiero que la población me ayude para que compartamos esta información y que no nos dejemos meter una cosa por otra ¿verdad? si es el próximo año es el próximo año y si es este que sea este pero hay que ser claro con las cosas entonces sigue señor hubo un error la confusión ¿a qué se debe la confusión? que ayer incluso antes de ayer yo mencioné que que el primer pago que el primer pago del aumento sería en en septiembre pero el mes de septiembre ya pasó el mes de septiembre ya pasó ¿y qué fue? ¿cuál fue el problema? eso no eso yo no me lo inventé eso yo no me lo inventé y si fuera en septiembre entonces sería en septiembre a finales del próximo año el aumento y yo no creo que sea así y si fuera así fuera una muy mala noticia y para mostrar lo que no fui yo que me lo inventé yo no me invento nada yo nunca me invento nada señores miren hay una página o sea un periódico digital que se llama Jomper ok aquí lo tenemos ese periódico digital si pueden ver el nombre en la parte de arriba que se llama Jospel se llama Jospel ¿verdad? fue quien hizo la publicación que dice subsidio de Alimentate en RD se incrementa a dos mil pesos mensuales cuando fue la publicación de este periódico eso fue ese mismo día siete señores miren a ver si lo pueden apreciar lo voy a aumentar lo más que pueda mírenlo ahí lo aumenté un poco ahí para que ustedes vean siete del medio de dos mil veinticuatro a las seis cuarenta y cuatro de la tarde o sea fue el mismo día que presentaron la reforma fiscal ¿me entiende? ¿y quién fue que subió esta información? Junior Heredia me gustaría que Junior Heredia quien subió esta información en el periódico Jospel ¿verdad? que me escriba por Instagram y si tiene mi número que me escriba por por WhatsApp entonces señores voy a repetir el nombre Junior Heredia ¿dónde está la confusión? que la persona lo ve bueno ya la parte principal ya todos conocemos la confusión está aquí en el cuerpo de la publicación donde están los detalles mirenlo aprecienlo por acá dice lo siguiente aumento del veintiún por ciento a partir de septiembre mirenlo ella te lo dijo a partir de septiembre el subsidio mensual de mil seiscientos cincuenta pesos será aumentado a dos mil pesos permitiendo a los beneficios a los beneficiarios cubrir una mayor parte de su necesidad alimentaria entonces y mirenlo aquí Anderlo repite voy a seguir voy a seguir leyendo este parafo también dice distribución del bono aliméntate se distribuye de forma quincenal según la administradora de sus idios sociales ADE los beneficios comenzarán a recibir este nuevo monto a partir del quince de septiembre ustedes entendieron el error no lo cometí yo pero aquí aquí y por eso que yo le pregunto que hizo esa publicación que me escriba porque si es el quince de septiembre sería final del próximo año y no creo que sea así posiblemente confundió la fecha confundió la fecha yo creo que sería noviembre yo creo estamos en octubre no estoy confirmando que sea en noviembre quiero ser claro con esto yo no estoy confirmando que sea el próximo mes el aumento el pago de los dos mil pesos me entienden entonces señores es la publicación que habla de este periódico del quince de septiembre pero el quince de septiembre ya pasó de este año por eso es que yo creo que hubo una confusión pero a pesar de esa confusión usted se puede confundir una sola vez ahí se confundieron dos veces eso está en dos párrafos señores me están entendiendo esa confusión si es que es una confusión sino una confusión es una mala noticia si no es una confusión es una mala noticia y doble porque el quince de septiembre el quince de septiembre está en dos párrafos diferentes lo mencionó dos veces bueno entonces lo vamos a dejar hasta aquí vamos a seguir investigando lo que llegaron ahora se suscriben al canal si todavía no lo han hecho que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también le da me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta lo que llegaron ahora se quedan por ahí porque en breve le estaré poniendo las informaciones nuevamente y compartan esta transmisión